Este mes los Looney Tunes impaden tu pantalla. Sí, AVH festeja el estreno de la película Looney Tunes de nuevo en acción con una espectacular colección de sus mejores dibujitos. Busca los packs de dos videos a sólo 21,90. ¡Corre a comprarlos! Incluye un cupón 2x1 para ver la peli. Eso es todo amigos.